No sé para qué te hice caso, no lo entiendo. Bueno, boludo, no me eches la culpa, me hubiera sido vos, si no. Yo voy a ir, yo voy a comprar con mi tarjeta de crédito, voy, pago todo y después voy yo y la denuncio. ¿No querés que denuncie también que me rompí el culo a mí mismo, boludo? Yo estoy denunciando mi tarjeta de crédito, ¿sí? Porque me la rogaron. Estaba dentro de mi billetera que estaba dentro del auto y a mí me robaron el auto también. Che, ¿en qué vinieron al final? ¿Los trajeron sus papás? Master Plan es una comedia, la historia de Mariano, un muchacho que tentado por su cuñado, juntos se dedican a hacer una pequeña estafa a la tarjeta de crédito y esa estafa sale mal. Y a partir de ahí empieza toda una pesadilla del protagonista para volver a arreglar todo el problema que generó esa estafa. En el medio del asunto tiene que denunciar su auto como robado porque alguien lo vio cometiendo el delito. Entonces, durante toda la película vemos cómo el protagonista trata de zafar de todos los problemas y volver a su vida normal. El personaje no tiene ninguna necesidad de cometer ninguna estafa ni cometer ningún delito. O sea, es un tipo normal de clase media, con trabajo, con novia, con familia, pero se ve tentado a, de alguna manera, estafar el sistema. Este, en un delito menor, digamos, y creyendo hacer una piolada, digamos, una vivada argentina. La idea era esa, justamente, mostrar a una persona que no tiene ninguna necesidad de hacer algo, cómo se manda una cagada como esta y se le complica toda la vida. Está basada en una anécdota que conocíamos Diego y yo, y queríamos contar eso, una historia real, basada en un hecho real, sumándole ficción y momentos cotidianos graciosos, pero básicamente con un tono de comedia sobre lo cotidiano y el humor de la vida misma, de las situaciones que van surgiendo día a día. Y de este personaje que, bueno, que comete un error, que pobrecito por equivocarse y por querer hacer esto que decía Diego, una piolada así medio argenta, bueno, ahora cómo salgo de esto y para qué, ¿no? Para mí el Mariano tiene todo el tiempo esa pregunta en la cabeza, como para qué, dije que sí, para qué me metí en esto y cómo hago ahora para volver para atrás. Nos gusta mucho, creo que compartimos con Diego esto del mundo que hace Judá, Pato o esas comedias americanas donde el humor pasa por las situaciones que se viven normalmente y cotidianamente, ¿no? La vida tiene muchos momentos graciosos y construir una comedia a partir de ese tipo de momentos es el tono donde más me divierto, ¿no? No tanto el gag, sino la situación divertida y en la que un espectador se siente identificado, ¿no? El protagonista que no es muy capo, no es un genio el protagonista y me gusta esa idea del cine, ¿no? Ver vidas más normales y de gente que se equivoca y que comete errores. ¡Pelotudo! Hay que ser, boludo. ¿Quién? No, 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 no Gracias por ver el video.